Yo la vi pasar por aquel lugar Y me enamoré, no sé qué pasó Me dejé llevar por aquella flor que me cautivó Que con su sonrisa tan resplandeciente ya me hipnotizó Yo la vi pasar por aquel lugar Y me enamoré, no sé qué pasó Me dejé llevar por aquella flor que me cautivó Que con su sonrisa tan resplandeciente ya me hipnotizó Señorita, quiero que me escuche Y que me entienda que mi amor es para usted Simplemente soy un hombre enamorado Y que a su lado pienso que enloqueceré Señorita, quiero que me escuche Y que me entienda que mi amor es para usted Simplemente soy un hombre enamorado Y que a su lado pienso que enloqueceré Que enloqueceré Música Señorita, quiero que me escuche Y que me entienda que mi amor es para usted Simplemente soy un hombre enamorado Y que a su lado pienso que enloqueceré Señorita, 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 señorita Señorita, quiero que me escuche Y que me entienda que mi amor es para usted Simplemente soy un hombre enamorado Y que a su lado pienso que enloqueceré Que enloqueceré Que enloqueceré Que enloqueceré Música Señorita, quiero que me escuche